Para aquellos universitarios que no tienen mucho presupuesto en el momento de comprar libros pues les voy a estar enseñando una página de internet donde pueden conseguir la mayoría de los libros universitarios disponibles hoy en día para bajarlos absolutamente libre de costo La página es library.nu Así es como se ve la página Puedes darle browse aquí a cualquiera de los libros, voy a dar una demostración para que vean Para saber donde se puede bajar el libro Pues sencillamente hace estos pasos Va a show links Y aquí un ejemplo quiero bajarlo de mega upload Recuerden que como estas cosas son gratis pues lo van a hacer esperar un poquito Automáticamente aquí el download va a empezar y va a empezar a bajar su libro que desea Para darle un search tiene que suscribirse con la página Se registra con la página Y busca el libro específico que usted está buscando Es bien sencillo, bien práctico y pues le va a bajar cientos de dólares en el momento de tener libro Espero que les guste este tip, consejito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!